¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Garza en un nuevo video en Garzas Outdoors Este video yo ya lo había hecho anteriormente, de qué es lo que traigo en mi mochila, qué equipo pero ayer me dejó un comentario esta persona y me dice debería demostrar qué es lo que se carga en una mochila camo, mi mochila no es camo, mi mochila es color beige y tengo dos mochilas para la cacería, yo traigo un montón de cosas en la mochila y anda pesando alrededor de los 10 o 12 kilos la mochila, para empezar un tripié, que es el tripié de la cámara, que ese es por ley, va dentro de la mochila y después el otro tripié que es con el que estoy grabando este video, voy a agarrar un mochila para que la vean, después de eso, viene un machete que es un machete Collins, este es de 1934, este machete, lo traigo yo aquí en esta funda de cartón porque no le he conseguido la funda de cuervo, pero este es el que me sirvo para abrir brechas, desmontar y hacer todos los arreglos en los hospedaderos y todo ese tipo de cuestiones de cosas, y después ya nos vamos acá a la mochila, la abrimos y en la bolsa pequeña de enfrente, traigo una cinta para hilar, por si se ofrece aceite desde la gotita del piquito rojo, porque no falta a que candado en los ranchos, hay que ponerle aceite, porque ya llovió, ya se enterró, se enterregó, perdón, o cualquier otra circunstancia, ya no saben ustedes que aparatos puedan faltar, unos tapones auditivos, porque hay unos pelados que roncan, yo soy uno de esos, traigo un diafragma para los bocolotes, algunas pastillas, más pastillas, eso es lo que traigo en la bolsa pequeña, vamos a la bolsa de abajo, y traigo unas pinzas, para corte de alambre, se pueden ofrecer donde quiera, una lima, acá le filo los machetes, traigo este, que ya se los he mostrado en otras ocasiones, que es la caja de carbón de mezclilla, con la que inicio yo las fogatas, es la técnica de Flint and Steel, traigo las piedras de pedernal, también ya se las he mostrado, pero los que no lo han visto, ahí se alcanza a ver un poco la cispa, con eso prendo lo que es este, que es el Flint and Steel, traigo un cuchillo, me preguntabas también por un cuchillo, traigo este cuchillo, este cuchillo es un cuchillo económico, de la marca Gerber, pero créanme que me ha servido bastante, ella agarra muy buen filo, es un acero muy duro, porque lo golpeo, con piedras y para quebrar palos, de hecho con este cuchillo le saco filo a las otras navajas, el lomo del cuchillo lo tomo como chaira, y le saco filo a las otras navajas, está buenísimo, de hecho el dueño del rancho allá de Miera, donde estuvimos yendo el año pasado, me vio abrir unos pecarís, y vio cuando le corte el pecho completo al pecarí, y me dijo, oye que cuchillo traes, cuánto te costó, y le dije, no, pues este rondo alrededor de los mil pesos, no es un cuchillo, pero, es de los chapitos más o menos, verdad, bueno, eso ya lo que traemos en la bolsa de acá, pero ese cuchillo es muy recomendado, la verdad, todos los accesorios que les voy a mostrar aquí, los tengo con envío, para que si ustedes buscan algún accesorio, ya saben, seguimos en la parte de afuera de la mochila, traigo un hacha, a que quiere este loco un hacha han de decir ustedes, pero, se puede ofrecer, para cortar algún pecho de algún venado, alguna columna, alguna rama, clavar alguna estaca, ustedes ya saben, en el monte se ocupa todo, ahora si nos vamos a la bolsa de en medio, la bolsa de en medio, ya casi se me cae, traigo la cámara, que esta es la cámara para largo alcance, la Coolpix P600, que con esta tomo fotografías a dos, trescientos metros y videos a dos, trescientos metros, muy buena cámara, de un rango económico, traigo una lámpara que viene en su estuche, que trae su cargador, la lámpara de LED, trae varias posiciones, el SOS, la luz larga, la luz baja, es telescópica, para que largo alcance y corto alcance, y aquí adentro traigo mis documentos, licencia de casa, la licencia del club, porque uno es bien despistado, ya en ocasiones, ah pues ahí lo traigo en el rifle, ah pues ahí lo traigo en el arco, y eso a veces no lo llevas, o te llevas el rifle, o te llevas el arco, y yo siempre cargo con la mochila, entonces por eso lo traigo aquí en la mochila, traigo un decoy, para los guajolotes, este está buenísimo este decoy, ya se los he mostrado en otros videos, un decoy, para el guajolote, traigo sus varillas del decoy, para el guajolote, traigo mi mundo de reclamos, venado, jabalí, marrano, otro de venado, traigo mis otros reclamos para el guajolote, liebre herida, chillido de ratón, y aullidos, y traigo también un reclamo para pato, por si las moscas, traigo un botecito con especies, que estas yo las preparo, si quieren también puedo hacerles envío, estas yo las preparo, porque en el monte, sin sazón, ya estás frito, y con estas especies que yo preparo, voy a escumerte desde una serpiente, hasta un elefante, y vas a tener buen sabor en tus comidas, vamos por la bolsa más grande, aquí en la bolsa más grande, traigo mi bolsa con el traje de cazador, traigo mis guantes, también una sudadera, just in case, como dicen los gringos, por si las moscas, traigo mi gorro camuflajeado, que este si se lo recomiendo que lo utilicen, cuando vayan a andar caminando entre el monte, porque hay cazadores muy despistados, que es mejor andar con seguridad, por eso la gorra naranja, por eso el gorro naranja, la careta del traje, traigo un pantalón de mezclilla, un pantalón de mezclilla, camuflajeado, más pastillas, ah no es cierto, este es un reclamo, este es un reclamo, hechizo para coyote, después les voy a mostrar como se hace este, traigo un par de calcetones, porque ya saben que no andan el monte, puedes bajar los pies y ya vale este gorro, bueno pues eso es todo lo que traigo yo en la mochila, y como les digo pues ya, pues unos lentes oscuros, agua, la gente que pues no, no trae este equipo de inicio de fuego, pues algún encendedor, alguna caja de cerillos, algunos utensilios para comer, la gente que es más especialona para comer, pero yo traigo en sí lo que una persona puede ocupar para supervivencia, aquí me faltó mostrarles un pedazo de soga o alguna cuerda, porque también nos hace falta, hay ocasiones que cazas un animal y no tienes donde colgarlo, entonces te buscas con un arbolito y ahí lo cuelgas, que otra cosa pueden usar en su mochila, ya es cuestión de ideas y que tipo de cacería que estén haciendo ustedes, si es cacería de riadas, si es cacería de campismo, si es cacería de stance, si es cacería de ronblaine, entonces ya dependerá de lo que ustedes estén haciendo, pero pues aquí te dejo el video como quiera, ya lo había hecho anteriormente, pero no está de más volverlo a hacer, aquí te dejo este video, todos los accesorios, como les comento, los tenemos otros a la orden, en whatsapp que aparece al final de los videos, y si tienen alguna duda sobre algún accesorio, si tienen alguna duda sobre alguna otra cuestión, que se pueda llevar dentro de la mochila, pues háganmela saber, los veo en el siguiente video, saludos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.